Abandonar este vicio fatal De entregarte a sus pies Abrazarla y reír Vale la pena A ver si te espera Hay una voz Que te invita a escapar Reencontrarte con todo lo que eras antes Cantan sirenas Falsas promesas Mírala Y entre lágrimas Olvídala Duele De quererse Duele De dejar de querer Mírala Mírala Y entre lágrimas Mírala 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 Y entre lágrimas, olvídala Duele quererse Duele dejar de querer, mírala Y entre lágrimas, olvídala Y ese rumor pasará La alegría de amar siempre vuelve a empezar Mírala 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 Gracias.